Hay una celebración anual llamada la Marcha de la Lealtad. Esto tiene su origen cuando los del Colegio Militar Cadetes acompañaron a Francisco I. Madero en el cuartelazo de los generales Manuel Mondragón, Félix Díaz y Bernardo Reyes. Quienes también fueron apoyados por cadetes en Tacubaya, en la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan. Sí, esa era una escuela que fundó, algunos de ellos Mondragón o el otro, para hacerle sombra al Colegio Militar. Eran aspirantes oficiales, era una especie de colegio militar de rival, ¿no? De segunda. En toda forma. Tal vez era. Y, claro, todos estos acontecimientos llevaron a que se clausurara. Huerta aprende a Madero y a Pino Suárez, los hace renunciar y ahí pierden la vida. Huerta había sido nombrado secretario de Gobernación y Pedro Lascurain. Pasa por ese episodio curioso de nuestra historia en que un hombre ocupa la silla maldita, embrujada, unos minutos. Y es que el que era jefe de la plaza queda herido en el ataque a Palacio Nacional que encabeza este Bernardo Félix. No, no. ¿Cómo se llama? Reyes. Reyes. Bernardo Reyes. Bernardo Reyes lanza una carga de caballería contra el Palacio Nacional, pero había tiradores a pecho a tierra, rodeándolo, y les disparan y matan a Bernardo Reyes. Con todo el caballo, ahí queda el caballo tirado. Pero el general que estaba a cargo de la plaza queda herido. Entonces, Madero se ve en la necesidad de nombrar otro y se va a Cuernavaca a convencerse al general, el que después estuvo con Villa, Ángeles, que por favor él acepte, pero dice estoy ocupado, no he acabado aquí algunas cosas. Entonces, va y nombra a Huerta. Huerta le había sido leal en la rebelión de Pascual Orozco y había salido victorioso. Y decía, cualquier duda que usted tenga, aquí está mi pistola y mátenme, le decía Huerta. No, no es para tanto, no es para tanto, general. Total lo nombra a cargo de comandante de la plaza y es el que comete la traición. Pues 45 minutos, Pedro Lascurain, pero es cuando Huerta se convierte en titular del Poder Ejecutivo. Y fueron ejecutados Pino Suárez y Madero. Y aquella marcha de la lealtad de 300 cadetes se conmemoró el día de ayer. Pero una cosa curiosa ocurrió durante el evento, todos uniformados, todos como ejemplo de orden, de disciplina, de lealtad. Y en el castillo de Chapultepec, un cadete se desmayó. ¿Será como augurio del mal fario? Ay, no le hagas. Es que de acuerdo con asistentes hubo otro que también se desmayó, pero el primero ante las cámaras. Sí, si no es augurio, es una representación de México. ¿Han visto esos escenarios donde los castillos de Naipes se van cayendo uno tras otro, uno tras otro? No la mueles. Así nos está pasando. Mira, a mí me tocó estar una vez por parte de la secundaria en que estaba. Nos llevaron a la marcha de la lealtad. Estuvimos en la valla que se encontraba al principio de lo que es Chapultepec, antes de llegar a la subida de lo que es el castillo. Y es una ceremonia impresionante. Yo recuerdo ver a todos los cadetes, a nosotros nos pusieron detrás de la valla y acomodaron a las alumnas porque era escuela de puras mujeres. Y es muchísimo el tiempo que permanecen hasta sin parpadear. O sea, humanamente es un esfuerzo tremendo el que es estar ahí. Hasta que pasó el presidente. Recuerdo que la directora en ese tiempo de la escuela trató de acomodarnos y quiso cruzar la valla y de repente uno de los cadetes levanta el brazo impidiendo que la persona pasara y la dejó con el brazo en el cuello de la directora porque no puedes romper esa valla por nada del mundo. Entonces pasan, qué te puedo decir, horas, minutos, no lo sé, pero muchísimo tiempo sin moverse. Pero son muchachos que han pasado pruebas notables de esfuerzo para ser admitidos en el colegio. Tienen verdaderamente pruebas que el común de los jóvenes no aprueba. Sobrehumanas. Sí, díganme un evento. Uno, ¿eh? Con uno me ganan. Donde no sea que están parados bajo el sol cuatro o tres horas niños de primaria, de secundaria, de preparatoria, porque va a llegar el presidente, va a llegar el presidente. Aquí los quiero a todos a las ocho de la mañana porque el presidente va a llegar a las cuatro de la tarde. Y salen desde las ocho de la mañana aguantando. Díganme uno donde llegue a tiempo el presidente y no los tengan por lo menos cuatro horas o tres antes. Y es un abuso porque son niños de primaria, de burócratas, de cualquier edad. Todos los tienen horas ahí en el sopro. A ver, a ver. Aquí hay cosas muy importantes. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el aniversario de la marcha de la lealtad. Ya hablamos, pero el general Cienfuegos, la máxima autoridad militar que tenemos en este país, bueno, claro que hay otro de cinco estrellas que está sobre él, pero a la vista de todos es el secretario de la Defensa Nacional. Convocó a cerrar filas en torno al presidente en su llamado a la unidad nacional. Nada más que en el discurso, a ver, primero, convoca a que lo envolvamos con nuestra mexicanidad a don Enrique. Será por la marcha del domingo que viene, en donde se pudiera expresar mayoritariamente, pero además durante su discurso llamó la atención diciendo que están listos, ellos están dispuestos, ellos están dispuestos, en este momento, como diciendo, en pie de guerra, para acudir a lo que el país necesite. ¿Qué significa eso? No, no debe ser, no debemos traducirlo como un estar en pie de guerra, no tenemos nada, nada frente al adversario que estamos suponiendo. Por una parte y por otra, pues es tan subjetivo arroparlo con mexicanidad, como el amor, también la unidad es algo que debe tener detrás la acción, el motivo por el cual unirse. ¿Quién, cuándo, cuándo Lázaro Cárdenas convocó a la unidad fue algo espontáneo porque veían los hechos, veían los hechos, estando tan cerca el gasolinazo, pues ojalá que el mexicano se una en torno al presidente del país, pero me parece que es muy subjetivo arropar con mexicanidad. Pero hablar en forma subjetiva en este momento es peligroso. Por eso sí, si hubiera, si fuera espontáneo, está sucediendo algo, nos ha beneficiado el presidente, vamos con él, pero está tan... Pero entonces, ¿para qué se dice? Si es obvio que esa lealtad y esa aglutinación de todos los que somos mexicanos es natural. Pues ahora, dices tú, ¿será la marcha del próximo domingo? Esto es peligroso decirlo, pero fue un símbolo poderosísimo el de la marcha de la lealtad. Ahora, ¿qué sirvió para el destino del presidente Madero? Como símbolo, allí queda en la historia de México, solo que al poco tiempo Madero fue forzado a renunciar y luego aquí, en Lecumberri, sucedió el final. Sí, pero en realidad todos los pueblos, por ejemplo los griegos, que siempre estaban en guerra unos con otros, llegaba un enemigo superior, externo, y se unían. Ocurría la anfitrionía de los pueblos griegos y se unían contra un enemigo común. Y a veces lo derrotaban y a veces no. Por ejemplo, no pudieron con los romanos. A pesar de que se unieron y formaron un solo ejército, los derrotaron los romanos. Un ejército. Aquí no podríamos nosotros integrar un ejército. Ni civil. Pero sí tiene un mensaje. Va a dos cosas. Estamos listos. Ayer pasó la ley que le va a autorizar al ejército a estar en la calle. Ya pasó por una cámara. No tarden en pasar por la otra. Donde les van a decir sí, adelante, qué bueno que están aquí y cumplen las funciones de la policía. O sea, eso ya va. Y él está diciendo en su mensaje, estamos listos para afrontar el desafío. Y en segunda instancia, claro que lo dice para la marcha y para el pueblo y para el sentir nacional. Vamos a unirnos, pero con el presidente. Porque es la única institución que tiene el valor. Que tiene la credibilidad de la gente como para pedir la unidad. Sacar al ejército de los cuarteles fue irregular constitucionalmente. Constitucionalmente también va a ser irregular darles tareas policíacas. Y a desnaturalizarlo. El ejército en donde termina su función como militares y donde empieza su función como policías. Allí está el dilema.